Esta noche Yo quisiera que Estuvieras a mi lado Y en silencio entre mis brazos Ay, besarte locamente Sentir que bueno es vivir Con vos, con vos Sentir que bueno es amar Con vos, con vos Me duele tu ausencia Tus besos lejanos Me duelen tus cartas Y el tiempo que pasa Soy la brisa solitaria Que va en busca de tu pelo Soy el fuego que se apaga En la ausencia de tus labios Esta noche Yo me bebo en el vino Tu recuerdo Y me ahogo en tu sonrisa Ay, me embriago en tu mirada Y siento que esto es vivir Con vos, con vos Y siento que esto es morir Con vos, con vos Me duele tu ausencia Tus besos lejanos Me duelen tus cartas Y el tiempo que pasa Soy la brisa solitaria Que va en busca de tu pelo Soy el fuego que se apaga En la ausencia En la ausencia de tus labios Me duele tu ausencia Tus besos lejanos Me duelen tus cartas Y el tiempo que pasa Soy la brisa solitaria Que va en busca de tu pelo Soy el fuego que se apaga En la ausencia de tus labios Me duele tu ausencia ¡Si sed! My duele tu ausencia Soy el fuego que pasa Yo la brisa solitaria Que va en busca de tu pelo En la ausencia de tus labios Viera la vida Y el tiempo que pasa